Buenas tardes, la arquidiócesis de Morelia les agradece su presencia en este encuentro virtual de Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la conferencia del Episcopado Mexicano. El día de hoy lo acompaña el presbítero Javier Ballesteros Carmen de la Pastoral de Jóvenes. Asimismo, lo acompaña Cristian Ortiz Gómez, coordinador de los centros de escucha y del Observatorio Dios de Sano. Vamos a dar inicio con la oración que voy a poner en sus pantallas. Gusto saludarles a todos. Si gustan, iniciamos con la oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Pastor del Rebaño, gracias por bendecir a nuestro Pastor Dios de Sano, tu sierro Carlos Garfias Merlos, permitiéndole celebrar sus bodas de plata Episcopales. Te pedimos que tu sagrado corazón lo guíe y acompañe para que sea entre nosotros un Padre y Pastor que nos siga alimentando con la riqueza de tu palabra, con el pan de la Eucaristía, y nos guíe y conduzca hacia tu reino. Que en su vida y ministerio manifieste ser testigo de tu ministerio pascual, que construya la paz y conduce a tu reino. Que como apóstol y misionero tuyo, siga promoviendo la paz y cumpla su misión de enviar, de animar, sostener, consolar, entusiasmar, alimentar y encender el ardor apostólico en los sacerdotes religiosos y laicos de esta adquiridos de Morelia. Santa María de la Salud, Reina de la Paz, y Madre de la Iglesia, ruega por él y por todos nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, Monseñor Carlos Garfias Merlos leerá su comunicado de prensa. Bodas de plata episcopales. El próximo domingo 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago, con profunda gratitud, alegría y esperanza, cumplo 25 años de haber recibido el orden episcopal. Por motivo de ser domingo el 25, la celebración oficial de mis bodas de plata episcopales se adelantará al jueves 22 de julio en Morelia, en la Iglesia Catedral, a las 12 horas. Pueden unirse a mi acción de gracias presencialmente o en las redes sociales de nuestras criócesis. En este marco de alegría, de acción de gracias y de reflexión, les ruego, se unan a mi acción de gracias y pidan por mí, a fin de seguir siendo fiel, alegre y entusiasta para comunicar la fe, la esperanza y la caridad. Mi compromiso y decisión más profundos es ser para, y con ustedes, un obispo constructor de paz, acompañando de forma integral a las víctimas, las familias y los jóvenes. Los obispos estamos llamados a ser servidores del Evangelio para la esperanza del mundo, y sabemos que esta esperanza no proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo, que no deja de ser el custodio de la esperanza en el corazón del hombre. Les suplico, oren por su absobispo, para que continúe con mayor entrega, la felicidad de actividad, el ministerio episcopal, que se me ha confiado en esta amada Arquidios de Morelia. Por mi parte les ofrezco mi oración, por el señor cardenal, los obispos auxiliares y eméritos, por los sacerdotes, los miembros de la vida consagrada, todos los fieles bautizados y la sociedad civil, a la vez encomiendo mi ministerio episcopal a la intención de la Virgen María de la Salud, madre de la Iglesia, de la humanidad y reina de los apóstoles. Que ella y el venerable Tatabasco de Quiroga me alcancen la gracia de vivir entregado al amor de Cristo nuestra paz. Que ellos se intercedan para que sigan siendo, para todos, paz. Para todos, fuente de esperanza, consuelo, perdón, reconciliación y paz. Jóvenes educados para construir la paz. En el marco del preseminario 2021 y de mis bodas separadas episcopales, he tenido un encuentro con 105 jóvenes y adolescentes, coordinadores de distintos grupos, así como los preseminaristas en el seminario de Morelia. El objetivo de este encuentro fue que jóvenes y obispos tengamos un mayor acercamiento e intercambiar expectativas. Es importante escuchar y ser escuchado. Procurar formas diferentes de acompañamiento y de presencia con los adolescentes y los jóvenes para conocer la realidad de los jóvenes y adolescentes. Pues vivimos un ambiente deshumanizante, una cultura que duda del significado mismo de la verdad y del bien, igual que de la bondad de la vida. Todo ello explica la dificultad de transmitir de una generación a otra algo válido y cierto. Reglas de comportamiento, objetivos creíbles sobre los que se puede construir la propia vida. Como respuesta, tenemos la necesidad de promover espacios seguros y adecuados para educar en el amor y para el amor con la cercanía y la confianza que nacen del amor para superar las situaciones de crisis. Es fundamental la educación en la verdad y en la paz. Lo que se supone, entre otras cosas, no obviar ni ocultar la realidad del dolor y del sufrimiento que forman parte de la vida, ya que correríamos el riesgo de formar personas frágiles y poco generosas. Formemos y capacitemos a las nuevas generaciones y a todas las personas para saber dialogar, para que exista un equilibrio adecuado entre libertad y disciplina. Las reglas de comportamiento y de vida forman el carácter y fortalecen para superar las pruebas de la vida. Los educadores en la paz y en el manejo de los conflictos tendrán que aprender a corregir siempre con caridad y nunca apoyar los errores. invito a todos a asumir responsablemente el rol de autoridad, apostar por la humanización de todos los ambientes y ser testigos de la verdad y del bien enfrentando la propia patinidad. Eduquemos en el diálogo, en la mediación, en la manera de solucionar los distintos tipos de conflictos y en la construcción de la paz. Que todos seamos ciudadanos honestos y contribuyamos hacia la construcción de un tejido social base de la civilización del amor. En Cristo nuestra paz, su servidor, Carlos García Dmerdos, arzobispo de Morelia, vicepresidente de la Conferencia del Episcopo Mexicano, vicepresidente del Consejo Interreguloso de Michoacán y presidente del Consejo Michoacán para la Constitución de la Paz y la Reconciliación. Ahora quiero pedirle al padre Javier Ballesteros, si nos puede platicar un poco sobre este encuentro en el que estamos participando en este momento y enseguida que el padre Juan pueda complementar su comentario del padre Javier para que tengamos claridad de lo que estamos viviendo ahorita aquí en el seminario. Padre Camilo. Muchas gracias, su excelencia. Primeramente, saludarlos con gusto y compartirles a nivel nacional. Estamos viviendo la quincuagésima primera Asamblea Nacional de Asesores y de Pastoral Juvenil y de Adolescentes. Estamos tratando con los jóvenes el tema de la generación de esperanza. Estamos abordando el tema de la crisis antropológica que están viviendo tantos jóvenes en nuestro tiempo. Nos está acompañando el señor obispo Armando Talamantes de Monterrey y ha sido una experiencia muy enriquecedora y nosotros en este marco festivo de los 25 años de vida episcopal de Monseñor Carlos quisimos también hacer un eco aquí en nuestra arquidiócesis y la idea fundamental de este encuentro es que los jóvenes conozcan a su obispo se relacionen de una manera cercana, familiar, paterna y creo que el objetivo se ha cumplido han estado muy atentos los jóvenes y adolescentes para tener este encuentro cercano con el obispo con algunos sacerdotes que participamos tanto en la pastoral juvenil de adolescentes y vocaciones. ¿Cuál es el sentido de este encuentro? Lo fundamental es darle gracias a Dios por estos 25 años del señor arzobispo al servicio de la iglesia como obispo. Segundo objetivo es también que vean la persona del obispo cercana, familiar y sobre todo que el obispo siembra en ellos semillas de evangelio, semillas de paz. Esta ha sido la finalidad de este encuentro y damos gracias a Dios por haberlo realizado. Sabemos que los jóvenes así como lo hemos compartido a nivel nacional padecen muchas realidades de violencias, de adicciones, ideologías, tantas cosas que los están afectando y el papel de nosotros como pastores es tocar heridas, consolar familias, animarlos y decirles que todavía hay esperanza. Es parte de nuestro quehacer en la iglesia y es lo que queremos realizar. También están algunos jóvenes, adolescentes que tienen la inquietud de seguir a Cristo en la vida consagrada en el sacerdocio y de esto les va a hablar el padre Jorge Guante que es el encargado en la diócesis de nuestras bonicias. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Gracias a don Carlos, padre Ballesteros, muchas gracias. En efecto, en este, la arquidiócesis de Morelia empezó desde el 28 de abril celebrando la jornada mundial de oración por las vocaciones y de ahí para acá hasta tres meses terminando los últimos de julio estamos en la jornada diosesana de oración por las vocaciones. Esta jornada incluye varios eventos, actividades, planes, proyectos que van encaminados a orar por todas las vocaciones, por todos los modos de vida cristianamente propuestos, el matrimonio, la soltería, la vida consagrada, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes y bueno, estamos en ese camino vivimos hace poco juntos con el padre Rubén de adolescentes y ballesteros de jóvenes el encuentro diosesano, el congreso diosesano con Boca 21 donde fue de manera híbrida, interesante, 150 asistentes presenciales con todas las medidas necesarias de higiene y bueno, transmitido también en más de 25 páginas de nuestra arquidiócesis y en tres diócesis hermanas de la provincia, un esfuerzo de las pastorales y de los jóvenes que siguen confiando y queriendo trabajar, después estamos en el camino felices también esperando la festividad, la celebración de los 25 añotes de don Carlos, nuestro arzobispo, es por eso que el encuentro que el padre Ballesteros comentaba se llevó a cabo para acercar y lo que dice don Carlos también para acercar a los adolescentes y jóvenes con la figura arzobispal, esa cercanía que siempre va a ser necesaria y estamos viviendo en estos momentos ya desde hace como un mes que el seminario sale de gira a cada una de las zonas de nuestra arquidiócesis, hubo ocho sedes junto con el padre Candelario, Rafael Candelario que se acaba de ordenar hace dos días y el padre Oscar Rojas de la pastoral aquí del seminario de Morelia salimos de gira con 14 seminaristas a cada una de las zonas ocho sedes en total 120 muchachos asistentes candidatos y bueno ahora ya en este fin de semana que estamos justo entramos ayer salimos mañana con 102 candidatos que quieren ser parte de la generación número 251 del seminario diocesano de Morelia en esas estamos y estamos en vísperas ya de celebrar estas bodas de plata también con adolescentes con jóvenes y con la pastoral vocacional es todo don Carlos si hubiera alguna pregunta estamos a la orden gracias padre jorge gracias padre javier no sé si si podemos escuchar ahora a cristian que nos informe desde el observatorio de pastoral lo que tienes de información ahorita relaciona los centros de escucha y algún dato importante en este momento del observatorio cristian por favor claro bueno señor buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes padres sí claro que sí en el en el mismo tema de adolescentes y jóvenes bueno les quiero compartir sobre que las actividades que también se están llevando a cabo desde los centros de escucha referentes a la prevención de la violencia en especial jóvenes y adolescentes bien este el proyecto de centro de escucha además de atender víctimas también tiene otras líneas de acción en este caso propone la metodología cantando a los leones es una es un taller en donde se busca brindar herramientas para la prevención de la violencia por medio de dinámicas y de reflexiones de manera comunitaria entonces agradecemos a los jóvenes por su interés por mejorar su entorno comunitario en este caso les estoy presentando aquí unas fotografías de este los jóvenes en Quiroga Michoacán en la parroquia ahí de San Diego de Alcalá han estado ya trabajando ya han tenido varias reuniones un grupo de jóvenes entusiastas que buscarán este contagiar a otros jóvenes también para seguir brindando este taller este taller pues este habla desde la prevención pero también que como pueden comportarse los jóvenes en un medio violento cuando vemos noticias vemos que suceden cosas violentas cuando también en las calles puede haber otras personas violentas bueno cómo afrontar de manera de construir la paz con un enfoque de construcción de paz y en un enfoque cristiano cómo enfrentar este tipo de problemas de la violencia entonces también felicitamos bueno a la parroquia de ahí de Quiroga hacemos la invitación para que más jóvenes se sumen y bueno aquí también les dejo la información de este la dimensión de fe y compromiso social para que se comuniquen ese teléfono y les pueden dar más información acerca de dónde se van a impartir estos talleres y también si hay profesionistas psicólogos jóvenes entusiastas que quieran ser voluntarios para participar en todos estos trabajos pues son bienvenidos también se pueden comunicar ahí al teléfono que ven en pantalla o también asistir al centro de escucha dioses sano que es en Benito Juárez número 156 colonia centro en Morelia Michoacán y pues esta esto que les menciono es una acción más que se suma al trabajo que ya hemos escuchado tanto el padre este Javier Ballesteros como el padre Rubén Pérez también y el padre Guante que nos presentan entonces como ven en la iglesia pues hay muchos frentes muchas alternativas para que los jóvenes se acerquen según su vocación bueno pasando a otro tema este monseñor si me permite le comento del monitoreo que estamos llevando a cabo en el observatorio de la pandemia hay algo importante que mencionar aquí este hemos hemos detectado este este movimiento que le llaman de la tercera ola y les presento bueno la gráfica que habíamos revisado en ocasiones anteriores donde podemos ver este la el comportamiento de la pandemia desde que inició hasta el día de ayer vemos aquí hemos observado en otra ocasión la ola más grande que se dio en enero este íbamos en descenso pero vemos en esta siguiente gráfica aquí solo podemos ver ya los últimos cuatro meses los cuatro meses más recientes desde el primero de abril hasta el día de ayer entonces este vemos que en el territorio diocesano según los sistemas de salud los casos activos es decir las personas enfermas en ese en ese día del primero de abril al primero de junio es decir dos meses habían bajado de 816 a 221 sin embargo vemos ahora un aumento del primero al 15 de junio es decir solo en 15 días subieron de 223 a 806 casos es un poco de tener este cuidado de tener la atención ver cómo se dio este aumento tan rápido a favor tenemos condiciones como la ya el plan de vacunación que se está llevando a cabo tenemos también ya la experiencia digámoslo así el el que mucha gente adopta las medidas sanitarias pero en desventaja o en contra puede jugar que a veces la sociedad nos confiemos o también ya un cansancio un hartazgo un estrés por el el confinamiento de manera que estos factores pueden jugarnos en contra entonces desde el observatorio hacemos un llamado a seguir haciendo oración y también a hacer caso a las medidas que nos recomiendan las autoridades este esta información se envía también a los párrocos para que vean qué medidas seguir tomando ya que bueno se siguen las las misas las actividades religiosas pero siempre con toda la sana distancia las medidas sanitarias esto es entonces nada más algo que comentar que es relevante tener cuidado con esto de la tercera ola que bueno pues es una realidad y estaba en aumento muy rápido este es todo por el momento don Carlos le agradezco mucho gracias gracias cristian no sé si no hay nadie más de nuestra parte Maggie podríamos pasar a lo de las preguntas y respuestas y monseñor Meli adelante sí hola monseñor buenas buenas tardes oiga yo quiero preguntarle un poco sobre esto último que comentó el del observatorio respecto a que están observando vaya esta tercera ola que viene con pues muchos casos otra vez yo quiero preguntarle en este sentido si la arquiriócesis ya está previendo retomar el cierre o a bajar otra vez el incremento de personas en las iglesias no sé si ya están considerando esto monseñor ahorita estamos la verdad que más bien esperando alguna indicación que hubiera de parte de la autoridad civil o de las autoridades sanitarias hasta este momento pues tenemos la misma información que ahorita estamos ofreciendo de nuestra parte a través del observatorio pero en este tema siempre quien va marcando la pauta es la autoridad civil y la autoridad sanitaria dependiendo de de la evolución de este repunte podremos tener el contacto preciso con las autoridades civiles y con la autoridad sanitaria para poder juntos buscar las medidas pertinentes naturalmente que si es necesario bajar el aforo tomar medidas precisas en relación a la participación de nuestros fieles en las diferentes actividades que tenemos en la iglesia lo asumiremos como corresponde gracias también también quería sumarme ahorita vi que mi compañero Octavio preguntaba sobre si tiene alguna idea cómo va lo ocurrido en tierra caliente las mesas de diálogo que se supone deberían de haberse dado esta misma semana no sé si tenga información al respecto monseñor estamos nosotros en esta iniciativa que hemos asumido desde el consejo michoacano para la acción de la paz y la reconciliación y desde el arquidioz de morelia hemos estado reuniéndonos como se les informó en su momento con representantes del gobierno federal del gobierno estatal y con algunas otras instancias de la sociedad civil con FUSIDIN y alguna otra organización y ahí ahí se formularon dos mesas dos mesas de diálogo una que estaría presidiendo Bernardo León desde las mesas de seguridad y justicia para sobre todo ver el tema de de la eh posibilidad directa de libre tránsito y de asegurar que pueda tenerse mayor ambiente de confianza de tranquilidad por la protección que se dé a los ciudadanos de Aguililla y los alrededores y por otro lado una comisión que quedó formada entre eh la pastoral social de la iglesia católica el padre Nacho Gil el padre Carlos Caballero y el padre Gilberto Párroco de Aguililla junto con dos dos funcionarios del gobierno federal Javier y Adriel no recuerdo ahorita sus apellidos para ir implementando algunos proyectos de beneficio social tanto en Aguililla como en los alrededores esto esperamos que esté ahorita operándose la próxima reunión quedó programada para en 15 días más pero es el esfuerzo que se está haciendo ahora ha habido una participación de mucho empeño de parte del gobierno federal para todo el tema de proyectos sociales donde pareciera que no hay toda la respuesta puntual sobre todo en el gobierno federal es el tema de la seguridad seguiremos insistiendo en que es fundamental dar el paso de la seguridad para poder implementar los programas sociales es lo que puede informar pero entonces si se llevó a cabo la mesa de seguridad que se tenía programada esta semana no no tengo la información de de que hayan este elaborados hayan encontrado los los de la mesa de seguridad pero no es una mesa de seguridad sino es una mesa la que yo estoy planteando es una mesa que surgió de este grupo de diálogo donde buscamos aportar no es una mesa oficial de seguridad y justicia sino es una mesa de diálogo en relación a la seguridad y a la justicia para resolver el tema que está ahí atorado de el libre tránsito que está obstaculizando el poder darle seguimiento o darle eficacia a los esfuerzos que estamos haciendo para apoyar a Aguililla en este mismo sentido no sé si usted en su relación que tiene con el presidente lo invitará a Aguililla y cuando venga también este enuncio apostólico a su pues a la celebración de sus bodas de plata no sé si también pues se tocará el asunto de Aguililla ¿qué nivel llevará usted como representante de la iglesia católica en Michoacán el tema de Aguililla? Bueno yo yo en este momento estoy buscando darle seguimiento a las dependencias que han estado involucrándose no no hay nada previsto de que esté programándose una visita del presidente de la república o del uncio con el uncio hablamos de la posibilidad de un regreso de él a los seis meses de que se se dio la primera visita a Aguililla y entonces está previsto la posibilidad de una visita no es no directamente a Aguililla y a la diosa de Apaxigán sino la visita a la provincia de manera que el uncio pueda hacerse presente en varias dioses de la provincia es lo que está programado no hay otra programación en relación a estos a estas dos posibilidades de visita más que las posibilidades que se han manejado y que son un poco más bien como sugerencias que se escuchan entre las personas que participan o se interesan del tema hola buenas tardes monseñor buenas tardes Alejandro Hernández de changunga punto com bueno a mí me gustaría retomar un tema que lo están acusando bueno están pidiendo su sanción por unas declaraciones que se realizaron en la rueda de prensa del pasado día 10 de julio varios colectivos feministas han solicitado ante el gobierno federal estatal con apred y coepred pues que se sancione su postura en cuanto a la perspectiva del aborto con el argumento de que está discriminando y está limitando la información a la población que nos pudiera dar un posicionamiento que el día de hoy también las compañeras del ILEMICH se conectaron y pues ya veo que no están aquí entonces que nos pudiera dar un posicionamiento al respecto monseñor con mucho respeto pues la verdad no tengo ningún posicionamiento que hacer yo creo que yo presento mi postura y la seguiré presentando con el mismo derecho que ellos tienen a presentar la suya estoy presentando la doctrina de la iglesia y la postura de la iglesia que por otro lado es pública y conocida de toda la vida yo regresando un poco a los temas que se habían centrado esta red de prensa no sé si me pudieran hacer el recuento de los padres sacerdotes párrocos que se han contagiado hasta el momento de COVID los que lamentablemente han perdido la vida y si también pues en el marco de esta tercera hora hola perdón hay algún municipio en específico que ustedes como arquidiócesis tengan como punto rojo el gobernador mencionaba Sinapecuaro por la variante delta pero la arquidiócesis no sé si hay alguna comunidad alguna diócesis en específico en el que tengan preocupación y hayan reforzado las medidas no sé si Cristian puedes dar alguna información puntual en lo que está pidiendo decimá 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 que sí si nos puedes dar tú Cristian alguna información yo en este momento lo único que puedo colaborar es la forma como se procede ayer Sinapecuaro y Geráguaro por la cuestión del del caso ahí que se dio muy alarmante pero no sé Cristian si nos puedes dar alguna otra información claro que sí monseñor con mucho gusto bien podemos ver aquí en el mapa en la lámina que les que les comparto este es el monitoreo al día de ayer aquí nosotros basamos los colores en base al número de casos activos es decir las personas enfermas en este momento y vemos que los municipios de la diócesis donde hay más de 40 enfermos de COVID en este momento es Morelia Zacapu y Pátzcuaro enseguida tenemos a Acámbaro con más de 30 casos y le siguen Moroleón Jiménez y después siguen en amarillo los municipios que vemos Marabatío Yuriria Uriangato y La Piedad ahorita vemos que hay unos esta información se envía al presbiterio es decir a todos los sacerdotes para que ellos localmente ubiquen los casos que hay en su parroquia o que hay en su municipio donde está la parroquia y puedan tomarme las medidas necesarias y alertar a la población también hacer labor de consentimiento ahorita vemos aquí en verde donde hay pocos casos en blanco donde al momento había cero casos estas notas de Sinapecuaro y de otros lugares han sido muy sonadas no por el número de casos sino por la variante esta nueva variante que nos han informado las autoridades sanitarias que empieza a ver entonces eso genera mucha alarma y pues bueno se tienen que tomar medidas también en consecuencia de eso entonces esto es en cuestión de los datos que nos ofrece la Secretaría de Salud ahora respecto a lo que nos preguntabas de los sacerdotes contagiados el dato lo tiene bien el padre Julio Pajardo que es el de Pastoral de la Salud yo tengo entendido que ahorita también mucho porcentaje del presbiterio ya ha recibido su vacunación conforme a la edad que va emitiendo la Secretaría de Salud entonces en ese sentido tenemos que los sacerdotes fallecidos también ya no ha aumentado gracias a Dios no ha habido recientemente un nuevo deceso de algún sacerdote relacionado con la enfermedad del COVID sería todo monseñor gracias Cristiano esa es la información que se puede dar en este momento no tenemos algún sacerdote que esté en situación de gravedad por COVID ha habido dos o tres con síntomas se lo están haciendo las pruebas pertinentes pero más bien de los sacerdotes ahorita gracias a Dios no tenemos algún contagiado y los datos son los que Cristian ha mencionado entonces si gusta vamos a hacer la oración para terminar nuestro encuentro Magui por favor hacemos la oración final en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Dios de misericordia y bondad te encomendamos a los jóvenes de nuestro país que tu voz resuene en su corazón cuando los llames a seguir el camino de reconciliación y paz ayuda a ser constructores de un mundo de justicia social y solidaridad concederles sabiduría y amor para que sean hombres y mujeres de paz y heraldos de una nueva esperanza para sus pueblos Amén Señor esté con ustedes la bendición de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes pero es que para siempre Amén muchas gracias a todos que tengan muy buena semana y los invito pues a acompañarnos en la Eucaristía el 22 de 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 julio a las 12 del día que Dios los bendiga buena semana que Dios los bendiga y los bendiga Gracias.